Voy con bandera blanca Anunciándote mi derrota Ya no quiero vivir Solitario ni existir Ya son tan pocas veces Que nos ven sin reproches Se nos va todo el tiempo En batallas discutiendo Yo necesito conversar en paz Ya no quiero más guerras Entre tú y yo No, mi amor Espero que reacciones Al oír mi voz Yo necesito saber si me amas como yo Si estás dispuesta a luchar Por amor Por amor Dijas tu orgullo que solo traes Olor Ya no quiero más guerras Entre tú y yo No, mi amor Espero que reacciones Al oír mi voz Ya son tan pocas veces Que nos ven sin reproches Se nos va todo el tiempo En batallas discutiendo En batallas discutiendo Yo necesito conversar en paz Ya no quiero más guerras Ya no quiero más guerras Deja tu orgullo que solo traes 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 Deja tu orgullo que solo traes